Y ahora nos vamos al partido Contra el DIM El Deportivo Independiente Medellín Se está lagueando, se está lagueando, Quintero Se me fue No nos, Omar Omar, Omar, dale, Omar No, me atrapó Brainerd Castillo Ahí se oyen los putos carros, acá hay ruidos De todo, de carros, de motos Mucho Mucha contaminación Auditiva ahí fuera Grita el pueblo clamoroso Hoy el team Hace los mentiras El team me cae bien Ay, vamos, el copete Copete, se durmió Uy, cuidado, cuidado, cuidado Ay, cuidado, cuidado Ah, Camilo Vargas nos salvó la vida Jalan o Odegaard No, Jalan Sin duda Nah Nah, no, no, no Bien, omitar Jonathan copetoso Jonathan, dale Nah La red era por dentro No por fuera Copete No, pero que puto Niños tan chile Tan gritones La madre que sí Copete, vamos Dale copete 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 Esto Voy a sacar a copete La titularidad Le voy a quitar la titularidad A copete Porque me tiene harto Todavía no lo saco Porque es como muy pronto Pero Y Bueno ¿Quién lo hizo? Ah, Rodas Vamos Pero copete De pronto Fue un buen gol Por fin Un gol de cabeza Gran centro de Anchico Y Oscar Rodas Bien Vámonos a un chico Un chico Pasa a hacerle a alguien A Omar Pérez Oscar Rodas Jonathan copete Ah No, copete no Todavía no marcó Nah Qué vaina Qué vaina con Messi Algún día lo harán Pésimamente Malas están en el ranking FIFA O sea Con Kakáfe Está más arriba Por ejemplo San Marino San Marino no tiene chances Porque juega contra No sé Puros europeos Mientras que Y pues tiene excusa De que pierda No sé Contra Alemania Contra España Pero ahí Está por ejemplo Anguila Anguila es una selección Tan mierda Pierde contra otras Selecciones malas Como no sé Las Islas Vírgenes Entonces pues Hay que ser justo O sea Hay que mirar Contra quién pierde Entonces el ranking No, no Yo no me fío del ranking Por ejemplo dice que Uy, uy Copete casi lo logra Que por cierto Iba a sacar a Copete Sin contar las que consiguió Como Asistente de Santa Fe Y técnico Creo que los Uy Vámonos Copete Copete antes de que te vayas Eso Vamos 2 a 0 2 a 0 Y salió Copete Bueno, por lo menos Se fue con el gol Bien No, yo Colombia Obviamente Vale, Omar Galván Gol Ese Galván Eso Raro que el Riquelme Salga el Barcelona Y se vaya a fichar Al Villarreal Qué bonito jugar Y oír los sonidos De los carros Por allá de fondo ¿No? Es hermoso Los carros Atapó bien Castillo Bien, bien, bien Esposito ¿A quién se la pasó? A nadie Pero bueno Vámonos Ramos El recién ingresado Espero que alguien venga ¿No? Un chico Un chico Corre, corre No, me joda Galván 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 ¿Qué hiciste? De Jongo Modric Modric Estoy cansando De esas Esas Comparaciones Pero bueno Hay que leer Echada Gol del Dean Empezamos Empezamos Se acaba Estamos en tiempo De descuento 3 a 1 Le ganamos Al Dean Se va a acabar Se va a acabar Saque de banda Para el Dean Se va a acabar Amigos Amigos Amigas Quienes me estén viendo Uff Tapadota Creo que me quedaría Un ratico aquí Tomamos Camilo Vargas Me la juego Con el arquero Me la juego Se acabó Se acabó Ganamos Por fin Ganamos un partido Ganamos un partido Y se acabó A ver 27 jugadas Llegadas para nosotros 4 para el Dean Digo 1 8 Y las dobleadas Bla 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 Están los resultados No nos importa Pues que Muchos Demasiados Uy Uy El reggaetón este Los huevos Ok Posiciones Estamos quintos El líder es el Itaúi WTF ¿Cómo llegó eso ahí? Tolima segundo Bien Cali tercero América cuarto Santa Fe quinto Equidad sexto Nacional séptimo Bogotá octavo Oncecaldas noveno Chicodécimo Cucuta once Millos doce Junior trece Medellín catorce Pasto quince Y alianza petrolera El dieciséis Y bueno El próximo partido Será contra Nacional Máximo goleador Samaya Tiene cinco goles Oscar Rodas Es nuestro goleador Con copete Lo cual es curioso